¿Tienes que obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala? Seguimos hablando de ta'ala. ¿Tienes que obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala? Pero cuando obedezcas a Allah tienes que tener una palabra que es tabakul. Tabakul, ¿qué significa tabakul? Confía en Allah subhanahu wa ta'ala. Por ejemplo, esta hermana que fue a medir ese trabajo, no tuvo tabakul. No confió en Allah. ¿Confió en quién? En ese hombre. Tienes que confiar en Allah, nadie te va a dar nada si Allah no quiere. Nadie te va a quitar nada si Allah no quiere. Confía en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dice Que aleja, que aleja. El que confíe en Allah, a Allah le basta. No necesita a nadie más. Confía en Allah. Allah te va a ayudar. El mejor delil que se me ocurre a mí, Wallahi. El mejor delil que se me ocurre a mí, Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam luchaba contra los musharikin en Babil, en Irak. En Babil tenía muchos ídolos. Ibrahim era un joven y siempre rompía los ídolos de los musharikin. Le dijo a su padre, Cuando hablaba con su padre, su padre sabéis lo que hacía. El padre de Ibrahim alayhi salam era el que construía los ídolos y le decía a su hijo, Ibrahim, vete al mercado a venderlos. Ibrahim tenía que ir al mercado y coger esos ídolos de madera, de piedra y decir, Aquí vendo este Dios. Si lo compras te va a ayudar con trabajo. Aquí vendo este Dios. Si lo compras te va a ayudar para casarte. Como si está vendiendo patatas y tomates. Y él lo odiaba, lo odiaba. Ibrahim alayhi salam, dice el imam Ibn al-Kathir rahimahullahu ta'ala, Casasul Anbiya. Ibrahim alayhi salam siempre pasaba por un río Y cuando cogía estos ídolos de madera y de piedra, los tiraba dentro del río. Los se quedaba mirando y les decía, salvaros. ¡Salvaros! Subhanallah. Tú me vas a salvar a mí, no puedes salvarte tú solo. Allah dice en el Corán que de pequeñito ya le dio hikmah. ¿A quién? A Ibrahim alayhi salam. Pues todos estos musharikín que hacían shirk y que no aceptaban el tawhid de Ibrahim alayhi salam, lo querían matar. ¿Cómo vamos a salvarnos de este? Vamos a matarlo. ¿Cómo lo vamos a matar? Vamos a hacer un fuego tan grande, tan grande, tan grande. Dice Ibn al-Kathir que ni siquiera los pájaros podían volar por encima de ese fuego. Vamos a amarrarlo a un árbol desde lejos, lo vamos a tirar, que caiga en el fuego y que se muera. Ibrahim alayhi salam. Imagínate la situación. Imagínate en tu cabeza un vídeo, una imagen. Ibrahim alayhi salam por el aire, por el aire. Volando por el aire a punto de caer a un fuego. La muerte está a cinco minutos de tiempo. Me voy a morir. Me voy a morir ya. ¿Quién baja del cielo? Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam le dice, ya Ibrahim, necesitas ayuda, ¿quieres ayuda? Y dijo, de ti no quiero nada, pero de Allah sí quiero ayudarme. Y dijo, te voy a ayudar, decía Jibril. Dijo, de ti no quiero nada, pero de Allah. Rabbi, mi señor sí quiero ayudar. Y dijo, hasbunallah. ¿Qué gran protector que es Allah? Y con Allah me basta. Eso es lo que Allah quería. Allah quería escuchar eso. Eso era la prueba que le había puesto a Allah. Allah quería escuchar a su siervo decir eso. Y Allah protegió a su siervo. El que confía en Allah, Allah es suficiente. Y como Allah promete y Allah cumple todo, habló a ese fuego. Oh fuego. Le habló al fuego. ¡Fuego! Sé frío y pacífico con mi siervo Ibrahim. Y el fuego que dijo, se meana wa ata'ana. Y entró Ibrahim en ese fuego y estaba en el mejor sitio de su vida. Cuando salió Ibrahim dijo que el mejor sitio que estuvo en su vida fue dentro de ese fuego. ¿Por qué? Porque estaba con Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah le mandaba comida del jannah. Confió en Allah subhanahu wa ta'ala. Aunque te quieran hacer el peor de las pesadillas que te puedas imaginar, confía en Allah, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala te va a proteger. Allah va a estar contigo. Estaba escuchando uno de los masha'il por televisión y ha contado una cosa que le ha pasado a un amigo suyo. Allah va a estar allí, ¿ves? Tawakul al nivel más alto. Dice que había una mujer. Lo he comentado con los hermanos, masha'illah, con la familia. Una mujer era muy pobre, muy pobre. Pasaba semanas bebiendo té, agua con té y pan. Y tenía una hija muy enferma. Tenía 40 de fiebre. La madre no podía comprar medicamentos. No podía hacer, no podía hacer nada. Lo único que hacía es coger un trapo frío, frío de agua, se lo ponía en la cabeza y se iba a hacer dos raka'as. Y a pedirle a Allah, ya Allah, ayuda a mi hija. Ya Allah, confío en ti. Ya Allah, tú puedes curar todo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cuando terminaba las dos raka'as, le quitaba el paño, el trapo a su hija. Estaba seco, seco de lo caliente que estaba. Lo enfriaba otra vez y se lo ponía a su hija. Dos raka'as otra vez. Toda la noche así. Dos raka'as, paño frío. Dos raka'as, paño frío. Pidiendo a Allah. A las dos de la mañana. Allah wa akbar. Se escucha la puerta de la casa. A las dos de la mañana. Se escucha la puerta de la casa. Su marido se levanta. La mujer se pone su hija. Se esconde detrás del marido. ¿Quién será? Abre la puerta un hombre. A las dos de la mañana. Con un maletín en la mano. Y dice. Salam alaikum. Soy el doctor. ¿Dónde está la niña? Allah wa akbar. Allah wa akbar. La mujer se queda alucinada. El marido se queda alucinado. Y dice. Está ahí dentro. El marido. El doctor entra. Inyecta a la niña. Penicilina. Le da medicamentos. Le da todos los remedios que necesita. La cuida. Le da medicina para mañana. Le dice. Alhamdulillah. Esta niña. Mañana. Inshallah. Empezará a mejorar. Dos o tres días. Está corriendo otra vez. Allah wa akbar. El marido le acompaña a la puerta. Y el doctor. Coge un papel. Y le dice. Toma. Ahí tienes. El marido coge el papel. Mira que era una factura. Y el doctor. Esto que es. Como que esto que es. La factura. Factura doctor. No entiendo. Que crees. Que trabajo gratis. A las dos de la mañana. Y el doctor. Nosotros no tenemos nada. Ni un verano. Somos pobres. Y nos da vergüenza llamarme a las dos de la mañana. Para venir a juez. Y el doctor. No tenemos ni para comer. Como voy a llamarte. No tenemos ni teléfono. Y el doctor. No es esta la casa de fulal y fulal. Dijo. No. Es la vecina de al lado. Esta persona es el vecino de al lado. Allah había mandado. Había hecho du'a. Y había hecho que ese doctor se equivoque. Pero que al final llegue. A la casa de esta familia. La curó. Y el hombre termina diciendo. Que ese doctor se sentó con ellos. Les contó su situación. Y les puso un sueldo. Una paga todos los meses. Para ayudarles. Al cabo de un año. Esta mujer fue a visitar al doctor. Le dijo. Jazakallah. Anahairan. Barakallahu fiq. No hace falta que nos ayudes más. Allah nos ha dado rizal. Busca otra familia. Insha'Allah. Para ayudar. Nosotros estamos bien. Tuakul. Confía en Allah. Aunque creas que estés perdido. Allah. Subhanahu wa ta'ala. Te va a ayudar. Allah siempre va a estar contigo. Tuakul. 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 Tuakul.